Mi estimado Gustavo, como siempre, qué gusto saludarte a ti y a los amigos de México al día con la información cultural. Y con años luz, Eugenia Balcels pone de manifiesto la capacidad de las artes para expresar esa ancestral curiosidad humana por entender el misterio que cubre la génesis del universo y también la aparición de vida en él. Miradlos, aquí, los ladrillos del mundo, alineados en pisos, en estantes, repitiendo regularmente propiedades, delatando una estructura más profunda. Los elementos esenciales de la vida, de todo lo existente, esos que conocemos con enfado en la escuela reunidos en la tabla periódica de los elementos, ahora convertidos en piezas de arte. Tres salas del Centro Nacional de las Artes muestran las cinco piezas del recorrido que nos propone la artista catalana Eugenia Balcels, quien llega por primera vez a México con la exposición titulada Años Luz, un viaje hacia la memoria del universo. Una es frecuencias, que es la que tengo justamente detrás en este momento, después homenaje a los elementos y los sonidos del aluminio, al descubrir que los elementos tienen un espectro lumínico que los distingue. Y decidí incorporar estos espectros lumínicos en el interior del ordenador, darles alta definición y hacerlos bailar, que se entrecrucen, que giren, como metáfora de la creación de todo. Literalmente un viaje, recordemos que los años luz son una medida de distancia y no de tiempo, y a través del arte es muy fácil abrazarlos. Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches.